Nosotros vamos trabajando juntos, ya hace unos tres años, en este proyecto que se llama Análoga. Para el primer año habíamos pensado que la regla de juego, más o menos, era que todos usemos captura análoga. Para este año, que estamos preparando una siguiente exposición, la regla de juego que hemos puesto es que todos intervengamos de alguna manera en nuestro método de captura, es decir, intervenir la cámara o intervenir la película fotosensible, diferentes formas, cada uno ha ido trabajando en eso para lograr tener su pequeño aparato o su pequeña cámara intervenido por cada uno. Un poco la idea, a partir del proyecto que teníamos, que era crear tu propia máquina o dispositivo, era más como, cómo usamos lo que nosotros hacemos, que es escultura, pintura, hacemos arte urbano en este proyecto de la fotografía. Decidimos construir algo con basura, entonces todo lo que está atrás es hecho con basura y con objetos encontrados. La idea del proyecto un poco es como hacer un juego entre este mito que hay que cuando te toman una foto, te roba el alma. Si tú metes dos dólares, se activa un chip, un sensor de paso y sale la foto y te llevas tu alma, que eres tú mismo. Nosotros hicimos nuestras propias cámaras para esta exposición. Por ejemplo, esta fue hecha con una caja de chocolates, acá está la otra parte. La de la Sara fue hecha con un calidoscopio arriba del lente y tiene una caja de fósforos de atrás. Tiene un rollo que está aquí todo el rollo todavía. Y la ubico aquí en este tornillito. Lo que hice fue un rollo como este ya terminado, ponerlo de este lado y pegarle a la película que todavía estaba sin tomar fotos de este lado con un maski. Una vez que tomo la foto, le tengo que dar vueltas y va pasando la foto, digamos. Va encima, así. Y esta es una lata de cerveza que tiene un huequito. Ese vendría a ser el lente. Entonces, para tomar la foto lo que haces es levantar el taipe, el huequito es este ojo de aquí, y luego le cierras. Yo estoy tomando fotos. Mientras duermo, lo que hago es pegarle frente a la pared a mi cámara. Y una vez que se apagan las luces en la noche, levanto el lente y se queda abierto durante toda la noche. Mi proyecto es básicamente igual al de la Ale, sino que en vez de una caja tan grande, es una caja de fósforos. Lo único que cambia es que decidí ponerle un caleidoscopio al frente del lente para que me salgan imágenes caleidoscópicas. El propósito es básicamente hablar de esta repetición de momentos a lo largo de la historia de la humanidad. Mi proyecto lo que busca es registrar una serie de plantas, las cuales se encuentran en la carretera, entrando al Yasuní. Todas estas son plantas recogidas de esta zona. Lo que se busca es hacer un pequeño inventario de las plantas que tenemos, que debemos conservarlas y valorarlas. El método que uso, la técnica, es el cianotipo, que se viene trabajando desde 1800 más o menos. Está compuesto a base de dos químicos, el cual es citrato de amonio y el otro es ferricianurio de potasio, que al combinarlos los dos forman una solución fotosensible, que al exponerle a la luz UV, la emulsión se solidifica y al momento de lavar, únicamente la parte que no ha recibido sol se disuelve y desaparece del papel. Y esto toma un color azul, que es característico del cianotipo, que es más o menos lo que identifica esta técnica fotográfica. Para mí, personalmente, trabajar en lo análogo me ayuda a hacer un poco de un poco consciente del tiempo y de los recursos que implica hacer una fotografía, de lo que uno destina para trabajar. Entonces, en este procedimiento que he usado, más o menos para tener una fotografía, te demoras de dos a cuatro horas hasta que obtienes una imagen. Entonces, es el cuidado en ese trabajo que estás haciendo, estar consciente del tiempo, del proceso que requiere y de cómo en realidad funciona lo que estamos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!